Y pues Luis Enrique Andrade se encuentra en el municipio de Arboletes, allí 720 alumnos están listos para iniciar las pruebas. Más detalles a esta hora con nuestro corresponsal Luis Enrique, buenos días. Más detalles a esta hora con nuestro corresponsal Luis Enrique, buenos días. Ha estado al rector de la institución educativa Arboletes, el señor Manuel Hernández Jiménez. Rector, buenos días, cuénteme cómo avanzan los preparativos para esta jornada en el día de hoy. Muy buenos días, estamos listos y preparados para empezar esta fiesta del conocimiento, las olimpiadas del conocimiento. Más que todo los estudiantes están bastante contentos, ya que el año pasado nos tocó la sede acá en nuestro municipio. Estos muchachos están bastante contentos, están entusiasmados, se están preparando. Están llevando las cosas como deben ser. Nosotros vamos a participar en nuestra institución con 265 estudiantes. Ellos todos están pilosos, están estudiando y están investigando, porque el afán de ellos o la intención de ellos es que este año tenemos que sacar muy buenos resultados en nuestra institución. Y no solamente en nuestra institución, sino en todo el municipio. Queremos dejar una huella, sentar una huella en nuestro municipio, donde Antioquia debe reconocer que el municipio de Arboletes tiene buenos talentos y buenos estudiantes. Gracias, señor rector. Pues, compañero, les comento que de cada municipio se estarán seleccionando dos estudiantes. Esta es la información que les tengo desde el municipio de Arboletes. Continuen ustedes con más a primera hora. Muy buenos días. Gracias.